Música Yo creo que si necesita aumento, digo porque todo está subiendo Entonces desgraciadamente si afecta, afecta mucho Pero pues si es necesario el aumento Pero también que ya no se estén correteando Que ya no, que los camiones estén más presentables Música La justificación del gasolinazo se me hace Es una espada de doble filo En parte está justificado pero en parte no Porque pues lo del gasolinazo si fue así una completa jugada muy mal del gobierno Y pues tenemos que hacer algo al respecto De 8.50 a 10 pesos creo que si es un gran, si un golpe muy fuerte Quieras o no son centavos pero pues cuanto uno se gasta en camiones Si uno toma 4 camiones por ejemplo ya serían 40 pesos Música Sí, bastante porque ya sería un transporte de ida y vuelta Y por ejemplo tengo amigos que vienen de aquí del interior de Querétaro Y pues sí es un buen gasto, ya serían como unos 100 pesos Y pues sí, sí, sí está mal que lo meten Música 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 Música